Hoy vamos a hablar de un hechizo de magia práctica que es la cruz de saliva. Como hablamos en el video anterior de amarre con saliva, la saliva se la utiliza en la magia para transmitir la voluntad, lleva el verbo y por ende va a transmitir la intención de la bruja o mago del hechizo que está realizando, por lo cual es muy potente. Ahora bien, esto no significa de que simplemente con utilizar la saliva vamos a conseguir aquello que queremos, sino que además tenemos que poder ser capaces de leer las correspondencias energéticas de los momentos de los días y poder reconocer qué energías están latentes, en qué momento para aplicarlas mágicamente. Es decir, que si yo no puedo conectar con las fuerzas naturales del amor, si el amor no está sano en mi corazón, en mi vida, no lo puedo proyectar en el afuera, no puedo manifestar afuera lo que adentro no está dado, no está manifestado. Es decir, que para poder atraer el amor en mi vida, tiene que haber amor propio, tiene que haber un amor saludable en mi corazón para poder manifestarlo en mi presente. Ahora bien, la cruz de saliva es un hechizo de magia práctica, el cual se realiza con el dedo índice de la mano izquierda. Vamos a colocar un poco de nuestra saliva y se realiza justamente una cruz, sea en la nuca o en otras tradiciones, lo van a realizar en el pecho de la persona amada o de la persona que se quiere amarrar o sujetar. Y mientras se realiza mentalmente, la persona va a estar diciendo una frase puntual que es, solo mío serás, solo en mí pensarás, solo a mí me verás y amarrado estás. En algunas tradiciones van a decir que se puede hacer en cualquier momento, pero otras van a decir que se debe realizar después de haber intimado con esa persona o después de haber besado a esa persona, ya que el fuego de la pasión va a ser la que selle ese amor. Ahora bien, recordemos que esto es un hechizo de magia práctica, por lo cual en realidad no va a tener efectos duraderos, fuera de lo que uno pueda ver por internet que nos dicen de que esto es un amarre muy poderoso y demás. Es muy simple porque justamente no está involucrado un ritual de alta magia, no hay divinidades involucradas, simplemente es el poder de la intención de una persona a través del verbo. Esto no significa de que no tenga consecuencias negativas hacerlo, todo lo contrario. Intencionar para dominar, para sujetar a una persona siempre va a tener consecuencias negativas. Por eso es que no te recomiendo de que hagas esta clase de hechizo. Si lo que querés es atraer el amor, te recomiendo por ahí otra clase de amuletos o de hechizos para abrir los caminos del amor en tu vida, que eso no va a tener ninguna consecuencia negativa porque lo que estás haciendo es justamente abrirte al amor y que el amor que sea adecuado para vos se presente. Si es esa persona que vos querías, que vos esperabas, bienvenido sea, pero si no, que se presente la que verdaderamente tendría que ser. Para eso hice un video en particular de cómo crear esos amuletos, cómo activarlos y consagrarlos. Forma completa, bien hecha, paso a paso, que te lo voy a dejar al final de este video y en la descripción. Y sin más, espero que esta información te haya aportado. No te olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de este video, pero antes de irnos quería recordarte que está habilitada la pestaña de miembros. Acá en la descripción te voy a dejar el link para que puedas sumarte, si así lo deseas. Hay más de 40 videos exclusivos solo para miembros, así que ahí te dejo el link si querés sumarte. Por supuesto, también vas a encontrar ahí el link para poder adquirir cualquiera de todos estos libros, tanto desde Amazon como de Smashware. Y por supuesto, agradecerte por acompañar siempre el canal. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas. Hasta pronto.